4 12 90 es hora de cambiar la batería es water fabricadas en entre ríos con ustedes este espacio de entrevistas que tenemos de lunes a viernes para contarles distintas alternativas distintas cosas que suceden a la ciudad hoy vamos a tener mucha actividad cultural para el fin de semana para las próximas horas en paraná y en este primer bloque vamos a hablar de las elecciones que vienen en la asociación trabajadores del estado de ate a nivel local y también nacional en los primeros días de agosto donde en entre ríos hay algo así como 18 mil personas inscriptas en el padrón y van a poder participar de este acto eleccionario y para hablar de la propuesta de una de las listas que se van a presentar en esta elección de ate que es la lista negra y verde nos visitan aquí negro y verde perdón nos visitan nuestro estudio roberto roberto larcón y además horacio rizzi muy buenas tardes y gracias por venir muy buenas tardes gracias a usted por el espacio bueno horacio usted es candidato a secretario general de la propuesta de la lista la propuesta verde y negra está conformada por un frente provincial en el cual los compañeros verde y blanco y parte de la lista verde actual hemos llegado a la conformación de este frente para recuperar el sindicato para nuestros afiliados roberto cerca de 18 mil afiliados a nivel provincial para votar exactamente si es una elección provincial de las 15 seccionales se va a renovar autoridades secretario general y han junto y una comisión acá en paraná estamos conducidos por el cdp entre ríos así que la gente de paraná y del departamento paraná también va a votar a la propuesta del cdp cuál es la propuesta en general de la lista de ustedes nuestra lista habla un poco más de lo que es la historia de nuestro ate volver a nuestros orígenes que creemos que se han perdido hemos perdido un paritario hemos perdido afiliados porque hemos perdido afiliados porque se han perdido el contacto con el afiliado a diario no tenemos las asambleas perdimos la calle el reclamo que tenía históricamente ate hoy se hace más cercano al gobierno más condescendiente y nosotros intentamos esa rebeldía que siempre tuvo esa forma de reclamar que hoy la vemos que está diezmada y como te digo la vemos muy cerca del gobierno y no cerca de los trabajadores Roberto siempre lo es lo es entrevistado ustedes siempre de una manera reclamando por el salario de la gente asambleas donde se piden insumos o ropa para el personal y últimamente uno ese tipo de reclamos no lo ve tanto porque hay más diálogo o negociación por la cuestión paritaria puede ser nosotros lo que vemos es un ate adormecido a nivel provincial lo que vos decías lo que pudimos hacer nosotros un ate de Paraná con los municipales históricamente hemos recuperado el cuerpo delegado hemos recuperado la calle a través yo me acuerdo que movilizamos en plena pandemia para discutir paritaria y después de eso empezamos a lograr muchas cuestiones de resolver condiciones de laburo las cuestiones de trabajo los pases a planta pero siempre con discusiones que la hemos logrado porque hubo una decisión así no ha pasado otro ministerio en educación comedores que se ha se ha perdido el cuerpo delegado y por eso lo que dice un poco Risi es volver a la tradición de los trabajadores que consultemos las bases lo que no se ha hecho todo este tiempo en un marco paritario donde hubo un ofrecimiento del gobierno no se discute con el cuerpo delegado y no se discute con los secretarios generales en toda la provincia ¿Ha perdido mucho el salario del trabajador que está nucleado de note con la inflación? Y el trabajador en sí del Estado vamos corriendo por detrás de la canasta básica familiar estamos rozando los índices de indigencia hoy tenemos un sueldo garantizado en 208 mil pesos y la canasta básica familiar está en 235 y tenemos muchas figuras precarias dentro del Estado como pasa antes contratos de obra contratos de servicio que no llegan ni a los 160 mil pesos Esa gente tan negro esos contratos porque no hay aporte me refiero Hay aporte sino que tienen ciertas particularidades que el gobierno debería controlar y lo controla en el privado pero no en el Estado por eso debemos seguir luchando para que toda esa precariedad laboral que el Estado tiene desaparezca y sean trabajadores formales ¿Ese día hay elecciones en Entre Ríos y a nivel nacional también? Sí, así es se renueve la autoridad a nivel nacional nosotros estamos agrupados a nivel nacional con la conducción actual donde se va a renovar autoridades donde va nuestro secretario general Rodi Aguiar donde se renuevan autoridades en todo el país es importante la participación de los afiliados tenemos más de 18 mil afiliados en Entre Ríos que queremos que muestren de alguna u otra forma que participen que muestren la desconformidad y el acompañamiento hacia una propuesta nosotros venimos trabajando recorriendo en el lugar de trabajo lo hacemos acá y en toda la provincia para acercarnos con una propuesta donde sabemos que le cuesta la afiliación al trabajador y eso devolvérselo un poco más en beneficio en acción social en una ayuda como se está haciendo todos los años con una ayuda escolar pero también un arte más cercano con más beneficio digamos que podamos usar el camping de acá de Paraná que le faltan obras eso va a ser un compromiso que Horacio va a asumir que es el disfrute que tiene el trabajador municipal la parte de recreación que hoy no lo podemos disfrutar por la falta de obra que tiene el camping Horacio como usted es candidato a secretario general cuando van a las asambleas o hablan con los delegados gremiales en distintas reparticiones del estado ¿qué le plantea al trabajador del cual el salario no le alcanza además? ¿qué le plantea? y la realidad que vivimos todos el día a día la falta de compromiso la promesa de los políticos que no se cumplen y qué es lo que nos queda a nosotros ser la voz cantante de todos esos compañeros que no tienen voz reflejarla en la mesa paritaria que es lo que no se ha hecho y como te explicaba Roberto de forma unilateral nuestro secretario general olvidó los principios de la ATI ¿cuáles son esos principios de la ATI? el gobierno presenta la propuesta paritaria se baja se discute con los secretarios generales se discute con las bases y se lleva una propuesta últimamente se ha sentado con el gobierno de forma unilateral han firmado y han salido a celebrar una paritaria a la baja porque vamos por detrás de la canasta básica y por la violación y dicen que fue buena pero sacando un porcentaje al mes de enero es obvio que no se ve reflejado en el bolsillo del trabajador obviamente el trabajador está triste como el ciudadano necesitamos volver a darle esa felicidad esa alegría esa lucha hacerlo sentir importante pelear por lo que necesita y sabemos que si hay un cambio de gobierno y vuelve a la derecha el ajuste lo pagamos los trabajadores ya lo han planteado que no existe la posibilidad de la reforma laboral y la reforma previsional ha habido dos o tres embates hemos peleado no hemos dejado que esto se llegue a plasmar pero sabemos que el que venga va a remeter contra eso Roberto ¿ustedes de alguna manera cuando dialogan con la gente también se pide por ejemplo insumos para trabajar se pide ropa para trabajar en algunas reparticiones? Sí fue muy claro creo que en los últimos ocho años hemos avanzado muchísimo la última gestión de pasada anteriormente se había hecho como un vaciamiento al servicio público a la falta de obra y de inventaria y de vehículo la parte automotor del municipio de acá de Paraná y vemos a la fecha que eso se ha ido ordenando se ha recuperado el servicio esencial como la recolección de basura en eso se ha mejorado pero lo que falta es una deuda que tiene el gobierno provincial y municipal de empezar a reparar el salario del trabajador municipal acá pasa en el departamento Paraná que ningún trabajador sale en la línea de la pobreza como decía Risi necesitamos fortalecer los salarios necesitamos que ningún trabajador esté por canasta por debajo de canasta básica eso sería lo ideal y lo vamos a proponer con Horacio con la comisión que viene es restablecer que ningún trabajador gane por debajo de canasta básica recordamos en el final en 30 segundos por qué hay que votar la verde y negra porque somos porque somos los que vamos a dar la representación real a los compañeros vamos a recuperar los cuerpos de delegados y todo el tejido social que se ha perdido porque vamos a volver a las bases cuando hagamos una discusión salarial y llevaremos las banderas que siempre nos caracterizó el Ate sea el reverde ganar la calle y recuperar la asamblea Horacio Risi y Roberto Larcón gracias por venir muchas gracias a usted por el espacio al contrario gracias por estar aquí una de las propuestas de la lista verde y negra de las elecciones de Ate que se van a realizar en los próximos días muy breve pausa y ya tenemos más temas de actualidad y más invitados ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once desde tu celular descargando la aplicación en tu teléfono o tablet busca en la Play Store de tu móvil El Once instala y disfruta toda la programación en vivo y en alta definición como si lo vieras en tu TV pero en cualquier parte además acceso directo a las últimas noticias de El Once.com también podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas no te pierdas de ver El Once estés donde estés siempre de la Play Store de la Play Store de la Play Store Bien, seguimos en la propuesta periodística de entrevistas de este día viernes, último día de hoy de la semana. Y habíamos dicho en los títulos que hay mucha actividad cultural para las próximas horas en Paraná. Y vamos a tener detalles de un evento muy pero muy importante de un grupo colectivo de trabajos que de alguna manera son compuestos por gente que está con la cultura, gestores de contenidos culturales, músicos y poetas que vienen trabajando ya hace mucho tiempo y que este fin de semana habrá una propuesta muy interesante en Paraná. Con tal motivo nos visitan aquí en nuestros estudios Melina Maraday y Soledad Aranda. Melina y Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. No, a ustedes. Bueno, Melina, para vos desde el punto de vista de esta actividad cultural es muy importante porque se va a presentar un libro de tu hermano, ¿no? Una mezcla de sentimientos. Sí. Cuando fue lo de la calle dije lo mismo, a veces me planteo, bueno, hubiese preferido no tener la alegría de inaugurar la calle y que Ramiro siguiera al lado, pero bueno. Son designios de la vida, ¿no? Eso es. Entonces, por eso en tantas charlas con Rolo nos definimos por esto de la memoria activa y a partir de todo eso que Ramiro nos dejó a nosotros como sus hermanos, como familia y a la cultura en general de Paraná y de Entre Ríos, por la que él luchó tanto. A partir de eso nosotros también seguir generando cosas que sabemos que él era lo que le hubiese gustado seguir haciendo. Entonces un poco seguir ese camino y ahí nace esto de, bueno, primero el libro, la edición del libro con su cuento de la conjura del señor Morrison. Y a partir de eso, como tenía que ser, ese libro era presentarse en un evento con una banda también que haga este homenaje a Doris y a Jean Morrison y nace Experiencia Morrison, que es lo que vamos a vivir mañana en la vieja usina. Bueno, Soledad, contame, mañana sábado a las 9 de la noche, contanos a la gente que está viendo esta propuesta periodística con qué se va a encontrar en el lugar. Bueno, así como es la convocatoria, es una experiencia, la invitación es poder experimentar con todos los sentidos. La idea del evento cultural, así como decía Meli, de que haya una banda y que se pueda ir a disfrutar de la música y de la presentación del libro. Hay una fusión de artes escénicas, es decir, va a haber un poco de circo, va a haber también tambores, va a haber una presentación artística en el escenario dando inicio a la banda. Una mezcla también de lo que fue Jean Morrison, poeta del caos, el chamán, como le decían, el rey lagarto. Y también un poco de la época en la que él vivió, en la que experimentó todo esto, va a estar en esas escenas en diferentes momentos. Hablamos de esto, de que el evento empieza a 21 horas porque va a haber diferentes momentos, diferentes escenas que van a estar representadas. Y es importante por ahí esto de poder vivirlas y experimentarlas a todas. O sea, no es que solo ir a ver una banda, sino que tiene como partes y momentos que son claves para entender toda esa experiencia que es pasar hacia ese lado, como es la invitación. Melina, ¿qué es lo que más le gustaba de estos momentos a tu hermano? Yo creo que Ramiro disfrutaba de todo. Otra vez no me acuerdo con quién hablaba, decía, tenía mil ideas por minuto. Y te las tiraba todas juntas y bueno, vos más o menos ibas agarrando. Pero a él le gustaba todo, pensar, yo creo que por eso esto a él es lo que le hubiese gustado llegar a ser. Rescatar de Morrison, que por ahí nos queda en la cabeza ese Morrison que se presentó con la película, esta de los 90, que nos deja un personaje bastante pobre en la peli. En su momento yo, fanática de Morrison, amé la película, pero bueno, uno después la empieza a analizar y te das cuenta que no queda muy bien parado. Y sin embargo es un personaje muy rico artísticamente, que no solo fue el cantante de los Doors, era poeta, tenía esa veta filosófica, además de su gusto por la lectura filosófica. Entonces es alguien del que hay mucho por sacar. Por eso esto, como lo plantea Sole, tiene que ser una experiencia, que hay que vivirla de principio a fin, porque es lo que tratamos nosotros de transmitir. Que creemos que es lo que le hubiese gustado a Ramiro también, mostrarle a las personas. No es un evento solo para fanáticos de los Doors, es un evento para cualquiera. Es un evento cultural. Exacto, para cualquiera que quiera vivir una experiencia. Y además un... Si lo podemos convertir a los Dorcianos, no hay problema, bienvenido. Pero lo más bien que además un homenaje póstumo, al menos para Ramiro, que es todo un personaje de un evento cultural y un descendiente, una persona que trabajó mucho por la cultura local, ¿no? Sí, sí, él siempre trabajó por la cultura, siempre vivió en Paraná y siempre hizo, todo lo hizo en Paraná. Y este cuento, La conjura del señor Morrison, también está planteado en un ambiente como Paraná. Es decir, yo cuando lo leí me imaginaba las calles de Paraná, es decir, el lugar que él describe, donde pasa la historia. Yo tengo, para mí yo ya sé cuáles, aunque él nunca lo nombra ni nunca me dijo, mirá. Pero bueno, a lo que voy es que es muy localista, entonces uno cuando lo lee se siente adentro de la historia también. Eso le da. Recordamos entonces, ¿dónde se realiza? ¿A qué hora y quiénes pueden participar? En la vieja usina, mañana, a 21 horas comienza el evento. También, bueno, va a haber un patio de comidas, una cantina. Digo, también es como para poder ir y compartir y estar en familia, disfrutar de todo. Así que los esperamos, 21 horas comienza la experiencia Morrison. Soledad y Melina, gracias por venir y las puertas siempre están abiertas. Sí, muchas gracias. Gracias por visitarnos y además, darnos detalles de este importante evento que habrá lugar mañana en Paraná. Muy breve pausa y tenemos más invitados, más temas de actualidad. Asociate Alcae con una promoción muy conveniente. Si sos socio y traes un amigo, ambos obtienen 30% de descuento mensual. Y si te adherís al débito automático, suman un 15% más de ahorro. Vení Alcae, el club que querés. En estas vacaciones, al frío lo corremos a carcajadas. Vamos a ver, vamos al fey, vamos a ver, fey. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontra en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color, pintamos con vos. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad de inmuebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Bien, seguimos en entrevistas, habíamos dicho también en los títulos, muchísima actividad este fin de semana. Además, con una temperatura muy agradable, casi primaveral. Al menos hasta el día domingo, a las primeras horas de la tarde. Que ahí sí hay que llevar abrigo porque va a haber un descenso importante de la temperatura. Pero, hablando de la temperatura, hay muchas actividades. Mañana sábado, en horas de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, en el Museo de Baperón, habrá una actividad importante. Y para contarnos algunos detalles, nos visitan Juan Carlos Álvarez y Jimena Franco. Juan Carlos, Jimena, gracias por venir. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bueno, vos Jimena sos coordinadora. Contanos en qué consiste la actividad. Bueno, la actividad es el resultado de una articulación que venimos haciendo desde el museo, desde el inicio del museo, desde el 2019, con distintos actores de la comunidad de Paraná. Trabajamos con instituciones, organizaciones civiles, los clubes barriales, comisiones vecinales, instituciones públicas. Tenemos una mesa que se llama Museo en Comunidad, donde programamos las distintas actividades que hacemos. Porque el objetivo primario del museo es abrir sus puertas para que la comunidad proponga y haga uso del espacio. En esta semana, digamos que es el fin de las vacaciones invierno, tenemos nuestra jornada de cierre, que es la segunda edición de una chocobarrileteada. que estamos trabajando, bueno, con organizaciones de la zona, comisiones vecinales, con el Club Don Bosco, con el Club Toritos, con la gente, ahí está, bueno, con la gente de distintas vecinales de la zona. Y el objetivo es recuperar, de alguna manera, algunos juegos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, o que cuando éramos chicos jugábamos, como por ejemplo es el armado de barriletes, la rayuela, la payanga, el elástico, la cuerda, el campeonato de penales. Estamos trabajando con un equipo de patrimonio de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que son investigadores, que vienen trabajando mucho en el recupero del juego. Así que, bueno, esta jornada tiene como eje principal recuperar el primer juego central de la jornada, que va a ser el barrilete, con otros juegos que se van a estar generando. Además, va a haber un espectáculo de música que va a estar a cargo de Juan Carlos Álvarez. Va a haber chocolates para los chicos, facturas gaseosas y demás. El tiempo nos acompaña, por lo que estamos muy contentos, porque va a haber viento y va a estar cálido, digamos, como para que los barriletes vuelen. Se asociaron a la jornada, ¿no? Pareciera una casualidad. Así que, bueno, la jornada arranca a las 2 de la tarde y finaliza a las 17.30 horas. Juan Carlos, ¿qué espectáculo de música va a haber? Sí, yo te voy a hablar desde el corazón. No hay problema. Te voy a hablar desde el corazón a la gente, porque yo soy un ex alumno de la Escuela Hogar. Mi primaria completa la hice en la Escuela Hogar. Estoy feliz y orgulloso de haber ido a esa escuela, donde, desde donde salieron de la Escuela Hogar, dos concejales para la ciudad de Paraná. ¿Quiénes son? Jorge Retamar y mi amigo Romero. Está bien. Somos amigos todos, así que nos conocemos desde mucho tiempo. Y por eso te decía, te hablo del corazón, porque todo lo que nos dio la Escuela Hogar, hoy ya grande, queremos devolvérselo. Fue mucho. No sé si vamos a llegar a cubrir todo lo que nos dio la Escuela Hogar. Y tener ese museo es maravilloso. Yo le digo a la gente que vaya a verlo, que se van a quedar admirados. Porque nosotros contamos cosas que nos pasaron, y por ahí la gente no te cree. Pero ahí está el testimonio vivo para recordar todo esto. Y bueno, nosotros vamos a ir con Fabricio Castaño, que estamos haciendo el dúo Labrando. Y lo hemos invitado a Juan Carlos Rufanach, que también escribe, compone, y él mismo dice sus versos. Cecilia Tahuenca está invitada, que canta maravillosamente Cecilia. Néstor Chino Martínez, con su guitarra y su voz también. Y Martínez Hernández, que va a ser una percusión a todo lo que nosotros hagamos ahí. Así que le decimos a la gente que lleve su sillón, lleve su mate. Hay una arboleda hermosa al costado del museo. De todo el predio. Sí. De todo el predio. El predio es maravilloso. O sea, que el predio también se asocia a esto, Jimena, de todas estas cosas que va a haber al aire libre. Y la pregunta sería, ¿por qué se perdió todo esto hábitat del barrilete, jugar a la pelota en la calle? Bueno, tiene que ver con los nuevos juegos también y con el paso del tiempo. Sabemos que en muchos lugares sigue, se sigue usando. Pero bueno, también hay una pérdida de lo que es el traspasar de generación en generación. Por ahí nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos. Bueno, los padres o los abuelos van a disfrutar con los nietos a la hora de esto, ¿no? Sí. En la jornada que hicimos el año pasado, porque esta es la segunda edición que hacemos de la Choco Barrileteada, lo que más nos interesó resaltar de esa jornada fue cómo las familias articularon con los chicos, digamos. Porque un niño no puede armar un barrilete solo. Digo, yo a mis barriletes los armaba con mi abuelo y ahí íbamos a la plaza a remontarlo. Y eso es algo que por ahí hay que ponerlo en valor y volver a recuperarlo. Lo cierto es que se genera una sinergia hermosa entre los chicos y la familia, que es de destacar, digamos, cuando se arma el barrilete. Recordamos, Juan Carlos, en el final, el horario mañana que empieza. Sí, comienza a las 14, todo. Toda la tarde. Pero la música y los poemas es a las 15 horas. Ahí en el mismo museo, Eva Perón. Sí, ahí viene el mismo museo. Así que los invitamos a todos, que lleven su mate, su torta frita, su buñuelo, va a ver chocolate, va a ver. Y le quiero también mandarle un saludo grande porque tienen un gran corazón en todas estas cosas. Cuando hay gurises por medio, siempre están. Cristian de Arbe va a llevar 100 litros de jugo. Bueno, los chicos no van a tener sed, no le van a poder saciar su sed en otras palabras. A Julio, a Gustavo, a Blanca, que siempre están, siempre están ahí empujando, dando para los chicos. Así que, bueno, quería también agradecerle a ellos. Gracias, Jimena y Juan Carlos, ojalá que sea un éxito mañana en el Museo Eva Perón. Bueno, muchísimas gracias. Lo va a hacer. Gracias por estar allí. Gracias. Distintas actividades que hay este fin de semana en Paraná y que nosotros tenemos la posibilidad y también la oportunidad de difundir y contarle a la gente para que también participe de estos importantes eventos. Jornada de viernes y como todos los días hacemos el pase con el colega y amigo Horacio Muglia. Horacio, buenas tardes. Allí te vemos con una camisa cuadro tipo tablero de ajedrez. Canchero, leñadora, vio, de esas que decíamos, las leñadoras.